Estoy en mi trabajo masticando mi coquita Mi cuerpo está que frío, alalao quiero unos cigarritos Estoy en mi trabajo boleando mi coquita Mi cuerpo está que frío, alalao quiero unos cigarritos Con mi coquita le digo adiós a mi hambre Con mi bolito le digo adiós al sueño Con mi bolito para empezar el trabajo Con mi coquita daré duro al trabajo Con mi coquita le digo adiós a mi hambre Con mi bolito le digo adiós al sueño Con mi bolito para empezar el trabajo Con mi coquita le digo adiós al sueño